General, brindemos un aplauso para recibir a su graciosa majestad, Belén I, reina de las fiestas del primero de marzo. Ese aplauso que se escuche fuerte en estos momentos está haciendo su entrada triunfal. Por allí vemos a su acompañamiento con música de viento y banda de guerra, Belén, bienvenida a esta plaza cívica. En unos momentos más serás coronada, reina de los festejos del primero de marzo 2012. En estos momentos va a subir a ocupar el trono en donde reinará por todo el año 2012 y parte del 2013 hasta el primero de marzo del próximo año. Gracias. 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 Gracias.